Las 13 familias de los marinos desaparecidos se mantienen firmes en el edificio del empresario franceledone en el muelle municipal del barrio central de blue fields la atención sigue la angustia continúa esa incertidumbre de no saber nada de no saber en dónde están con quién están siguen comentarios la gente sigue especulando cosas que que perturban y que por dado momento llegas a creerlas entonces créeme que seguimos sumamente preocupados creo que esa es la palabra correcta es mi hermano mi hermano mi hermano mayor a ronaldo lasso y pues han sido 26 días de que por momentos decaemos por momentos entramos en un estado de aflicción profunda mi mamá más que todo la más afectada en la familia y y pues tratamos de no pensar mucho siguen con esperanza efectivamente seguimos creyendo seguimos creyendo de que están con vida seguimos creyendo de que esta gente pronto va a regresar lo único que seguimos pidiendo al gobierno es que el respaldo continúe así como han venido apoyando durante todo este tiempo que esto continúe porque tenemos la fe y sabemos realmente sabemos de que esta gente está vivo y pues más que todo es pedir a dios que nos ilumine o que ilumine a estas personas para que logren dar con ellos y ubicarlo